Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang Attack, atacado desde el planeta nada más Pecheta son Goku, rivalidad es Saiyan Hay argas bajito, y es que en castellano Raya Mola más en catalán, prefiero Nubull Clinton Al cambio de yo que es tan tan y al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Drank, Yamcha, Tau, Su, Tenshin, Hanson Cuando el niño me flipaba en segundo nivel Satán no ventró a celular, tampoco Videl Nadie podía con Braille y el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer Una bola Genki, Carbon y Tomas, Jinbui, Freezer remodelado Cedió frente a la espada de Trunks, los Azarus perdían el juicio Se desplazaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La carina contenía Gil de Gan dentro del tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Betjeta se cargó en Apago Arlo tuvo acudo con los guerreros de plata Tenga criticada la fuerza aumentaba La fran KOE a Malcolm, Jinbui, Freezer remodelado Aún eso tendría que alterar Me costó mucho mejor issue de entrada bien Se desplazaban saúde por el mundo Tuendría que hablo con New York Tengo que corren ждarse La fran KOE alzyka Yo viní con Brasil Com tu generación Ya mieuxord treatingos Los extraños se confran De reacción y el futuro Se desplazó La homemade Se desplazó ¡Suscríbete! 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 La madre de Trin viene Drago Morraga, que lo haya seguido hasta serias porque no tiene infancia Un panalmán que ha atacado desde el planeta, nada más Pequeta son los, mi barriga de España, calla del marco Tenga, te caño en calla, por la más sensata la preciera un nuevo clima No hay cambio de ello, quizás nadie hacerlo de su voz Un panalmán, 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 panalmán Con tu padre niño me flipaba el segundo nivel, cantando el chávez Un panalmán, 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 panal ¡Suscríbete! 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 Y de cada radio llevando tu tierra con su mejor del potezco planeta Para los Dragon Balls, Dragon Ball Z ¡Él es arte! Dragon Ball GTS, al que sea lo parte Te digan, esto mal te dice, la camisa me deja Después de llena de creerlo con el Dragon Ball Z Y ahora ya tengo que salir de tu infancia Vengan a la ataña, da ca 10 de planeta Conchetas en GATUS, debilidades sian Hay el gas factor, y es que en castellano se haya O la base es acá, a la otra el perro de un cinturón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!